El juego se llama, ¿estás listo para el desafío? Lo vas a tirar aquí adentro y de acuerdo al color que te salga, en la tarjetita viene tu desafío, ¿va? Menciona en menos de 20 segundos 3 actores que tengan una carrera universitaria Verónica ¿Veronica qué? Castro ¡Ah, ya se acabó! Se mencionan en menos de 10 segundos 3 actividades cotidianas que realizan su trabajo, un licenciado en informática Administrador de redes, creación de aplicaciones y desarrollo de páginas web Y se mencionan en menos de 20 segundos 3 superhéroes que tengan una carrera universitaria ¿Y cuáles? ¿Superhéroes? ¿Loco? ¿Loco? Airon Man Mair Man es fotógrafo también ¡Hoy que es autor!